La embajadora de Costa Rica en Suiza invitó a los representantes del Circo Fantástico a una fiesta de la misma por los 40 años de existencia y 120 años de relaciones diplomáticas. Bueno, esta vez hemos tenido la suerte que tenemos una invitación muy especial de Suiza, de parte de la señora embajadora en Perna, que nos invita a una fiesta, una gran fiesta de la embajada allá, son los 40 años de existencia de la embajada costarricense en Suiza y 120 años de relaciones diplomáticas con Suiza. Y eso, sobre todo, en el día nacional, el 15 de septiembre en Perna. Esto será el 15 de septiembre y se organiza un encuentro con diplomáticos y la administración política. Pusieron una carpa a disposición para que haya presentaciones para niños y adultos y un acto especial para los diplomáticos. Ella estaba organizando un encuentro con los diplomáticos, los otros embajadores, y también con la administración política de Suiza y con la ciudad de Perna. Y ellos pusieron a disposición una gran, gran carpa en el puro centro de Perna, donde vamos a hacer varias presentaciones para niños y adultos y un acto especial solamente para el cuerpo diplomático. Esta gira recorrerá más lugares como Frankfurt, Italia, habrá talleres y presentaciones, un festival artístico en Berlín, Austria, Viena y un encuentro con un pueblo esloveno del sur de Austria. Estamos muy emocionados de esta invitación y eso es, bueno, eso era la principal razón de esta gira. Pero aparte de eso tenemos otros lugares lindísimos que vamos a recorrer. Por ejemplo, vamos a estar en Frankfurt, vamos a estar en Rostock, en la Universidad de Arte y Música, donde tenemos cinco días, talleres con los estudiantes y profesores, aprendiendo mutuamente de ellos allá. Esta gira será desde el 10 de septiembre hasta el 28 de octubre desde Italia. Recordemos que en este proyecto social se usa la pedagogía circense como medio de trabajo preventivo con niños, niñas y jóvenes en riesgo social. Los lugares de intervención son los barrios marginados con grandes problemas sociales en San Isidro del General para poder ofrecer a los y las niñas y jóvenes de estos barrios un positivo aprovechamiento de su tiempo libre orientado hacia un mejor futuro para que participen en la Asociación Vida Nueva que creó el proyecto Circo Fantástico.